La Cámara Oficial de Cocho Music Dice Se llama o cual es el plan Perdón si piensas que empiezo a buscarte Pero para qué te digo que no Tenía tiempo queriendo escucharte Y hoy tuve tiempo para esta canción Y pa' decirte que te extraño Aunque parezca que ya no lo hago Sales y entras por mis pensamientos Y ahora resulta que yo soy el vago Después de mi vida Comienza la tuya Te pido regreses Y ya no me excluyas No sabes qué sientes Aquella persona Que tuvo tu reino Y perdió la corona Espero comprensas En este momento Que para entenderse No hay que ser perfectos Él eres bonito Y a quien le hace un mal Tú dices Te animas O cual es el plan O cual es el plan Después de mi vida Después de mi vida Comienza la tuya Te pido regreses Y ya no me excluyas No sabes No sabes qué sientes No hay que ser perfectos No hay que ser perfectos Lo dejamos en buenas manos Ahorita regresamos A hacer los turnos Para cantar canciones 4 Los caos H Э souros Tras 3 5 5 6 Gracias por ver el video